Precisamente por no sentirse bien gobernados, los jóvenes de Cali preparan para mañana una reunión en donde planean elaborar modelos de ciudad y de región decentes. Vamos a la sala de redacción con José Marulanda. José, buenas tardes. ¿Cuáles son las problemáticas que van a discutir mañana los muchachos? Julieta, buenas tardes. Las problemáticas que discutirán los jóvenes son la falta de empleo, el poco acceso a la salud y la violencia que los azota como víctimas y victimarios. Por ello se reunirán este sábado en el encuentro Transformando Ciudad en el Centro Cultural de Cali a partir de las 2 de la tarde. Jóvenes de varias organizaciones sociales se reunirán este fin de semana para discutir acerca del desempleo, la inseguridad y la falta de oportunidades que los azota y cómo poder transformar esta realidad desde la organización y la movilización social. Así lo explica Johnny Rojas, integrante de la Mesa de Juventud de Cali. Este sábado vamos a tener un encuentro, primer encuentro de jóvenes Transformando Ciudad y es un poco identificar y reconocer que hay muchos jóvenes de la ciudad y mucha gente haciendo trabajos para tener una ciudad distinta, una ciudad sin corrupción, una ciudad más amable, una ciudad con gente que tiene propuestas desde un lugar distinto. Sostiene este dirigente que la reunión de mañana hace parte del fortalecimiento del tejido social de los jóvenes en los sectores populares con miras a participar activamente en la construcción de una nueva ciudad. La Mesa de Juventud es un espacio y reflexión de trabajo y articulación de las organizaciones de base que trabajan el tema de juventud en la ciudad, en la idea de comenzar a potencializar y no ver al joven desde el lugar de víctima o victimario, sino ver al joven desde el lugar de un actor político y sujeto social de transformación social en la ciudad de Cali. Afirma este líder social que este trabajo se ha construido en medio de un constante diálogo entre distintos grupos juveniles, para construir una agenda común distinta a la que plantean los malos gobernantes de la ciudad. Que ese espacio se conforman 10 mesas, que hay una mesa de líderes, una mesa ONG, una mesa interreligiosa y está la mesa de jóvenes, entre otras. Declara Johnny Rojas que los jóvenes exigen que sus propuestas sean escuchadas, porque consideran que son serias y contribuyen a quitarle a las élites el poder en la ciudad para así, por fin, erradicar el desempleo, la inseguridad y la pobreza que han creado. Entonces la mesa de juventud, digamos que apunta a tener un país en paz y comenzar a generar propuestas, políticas, donde tengamos nuevos liderazgos sociales a nivel de la ciudad y el país como tal. El primer encuentro de jóvenes transformando ciudad se realizará este sábado 22 de noviembre a partir de las 2 de la tarde, en el Centro Cultural de Cali, ubicado en la carrera quinta, número 605. CC por Antarctica Films Argentina